Música Escucha El Atlántico Ritmo Ritmo Rico suave Escucha Escucha La cumbia del Atlántico Hoy con los Jujuy Atlántico El amigo Rigo Atlántico Atlántico Porque ya se puso a bailar Oscar Ortiz El payo El payo Ritmo sabroso Callejero 415 Con mi ritmo tropical Tocaremos Escucha Con mi ritmo Cha 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 Atlántico Que baile Que baile Que baile La gente bonita Escucha Bailaremos Cha 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 Tocaremos Cha 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 Bailaremos Se llama el Atlántico 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 Y este es El sabor Inconfundible Escucha Baile y goza Hoy con el guachicumbia El guachicumbia es en acción Cumbia Cumbia La gente bonita La gente bonita Que trabaja En el transporte público Hoy presentes Hoy con el recendis Buenas noches Bienvenidos Bienvenidos a bordo chabacos Ritmo 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 Se llama el Atlántico Se llama el Atlántico Baila que baila que baila Y ahora se acompaña La gente bonita La gente bonita Micheladas El Ator Esto se va Para el que representa Los impactantes El señor Carlos Sánchez Y toda su comitiva Buenas noches Ritmo 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 Hoy la gente bonita La nueva era Y este es El sabor Inconfundible Escucha Baila y goza 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 la tecnidad Y nuevamente Le viene la pesadilla La pesadilla de los sonidos Miguel La Voz Ritmo, ritmo El Atlántico Zamborcitos, zamborcitos Esto se va para el que representa Los cinco alfantes que miren la huella Que van soñando el famosísimo baby Ritmo, ritmo zoe El Atlántico, Donnie Martínez Y la nueva era Hoy para el Chester Chester 97 La gente bonita Santa Cruz Santa Cruces Hasta ahí, damitas y caballeros Bueno, pues claro que sí, damitas y caballeros